Luego de más de dos años de permanecer prácticamente abandonada, se reactiva la vía más importante, la obra más importante de infraestructura del país. Se trata de la mega obra que comprende el túnel de la línea, 25 túneles cortos y 31 viaductos. Con una partida presupuestal de 620 mil millones de pesos, el gobierno abrirá tres licitaciones para terminar la mega obra que cruza la cordillera central. Esta consta del famoso túnel de la línea de 8.4 kilómetros de longitud, el túnel alterno y además otros 25 túneles, 31 viaductos y tres intercambiadores. En diciembre del año entrante terminaremos la obra civil del túnel de la línea, ya que le adicionamos al contrato actual 120 mil millones de pesos. Hemos recibido la noticia el 28 de diciembre del CONFIS, quien nos aprobó las vigencias futuras para sacar las tres licitaciones que nos quedaban faltando. Entre Calarca y Cajamarca y poder configurar la doble calzada. Los trabajos estaban prácticamente paralizados, como lo pudo constatar Noticias Caracol el pasado 29 de septiembre. Esta obra así como va, va a ir entre dos o tres años, porque es que al sol le falta mucho. Esto es una obra que necesitamos con mucha urgencia, porque nos va a ahorrar mucho tiempo y nos necesitamos para el progreso del país. Un beneficio muy importante para la ciudad y para el país. Esta es una mega obra que estuvo abandonada después de la terminación por el contratista anterior. Abandono que, según el INVIAS, deja pérdidas millonarias. El deterioro de las obras se ha valorado entre 20 y 30 mil millones de pesos anuales por no intervenirlas. Hemos tenido pérdidas de taludes, hemos tenido pérdidas en túneles, hemos tenido pérdidas en puentes, pérdidas de la infraestructura, pérdidas de todo lo que se había construido. Todo ello ha sido por el deterioro como tal de las obras. Por eso, los nuevos recursos también estarán destinados a solucionar problemas de calidad, que según el INVIAS, dejó el anterior contratista. Tuvo problemas con la ejecución de diseños, tuvo problemas con la ejecución de algunas actividades de la obra. Todo ello conllevó a que las obras se deterioraran y que hoy sea necesario repotenciarlas. Esta obra terminada significará una hora y media menos de viaje entre Bogotá y el puerto de Buenaventura para los vehículos de carga y media hora para vehículos menores. Genera 292 mil millones de pesos de ahorros en combustible, en costos de operación, en stand-by por todos los accidentes que se presentan en el corredor del alto de la línea, en ahorros en accidentalidad. La totalidad del proyecto tiene una inversión de 2.8 billones de pesos.